Mi nombre es Clara Amada Rosero Cuesta, vengo de Quibdó, Chocó, me desempeño como docente en la escuela de mis esfuerzos de Quibdó y mi labor es que los niños que tengo, y les recomiendo también a mis compañeras docentes, a mis colegas, que a los niños hay que tener disciplina, la disciplina debe ser constante, debe ser perseverante, con mucho amor. Y que a los niños, para que ellos tengan ese incentivo por la lectura, por la escritura, leerle un cuento diario y luego hacerle preguntas sobre ese cuento, porque en nosotros está ese semillero que viene para poder transformar este Colombia, en ello está, en donde nosotros querramos una Colombia con jóvenes y adultos honestos, honrados, sinceros, tenemos que hacerlo con esos niños, pero con disciplina, con perseverancia, no alcahueteándoles al niño para que digan que ese maestro es bueno, no, el maestro es bueno cuando es disciplinado, cuando muestra esa perseverancia, cuando se le muestra amor, porque hay que tener sentido de pertenencia con la institución en donde trabajamos, con la responsabilidad que tenemos a esos niños, porque los padres han depositado confianza en nosotros, entonces nosotros les respondemos a los padres y al país, porque ellos van a ser útiles al país, y esa es la generación que nosotros le vamos a dar a Colombia, están esos niños, entonces hagamos las cosas bien, con amor y perseverancia.